En octubre pasado, el Instituto de Desarrollo Rural culminó con las tres entregas programadas de insumos para la producción y plantas de café, para un total de 101 familias, dando así por concluida la primera parte del proyecto mediante el cual se busca reactivar e impulsar la producción cafetalera en el territorio de Pérez Celedón, y que forma parte de la Estrategia Puente Agro, que lleva a cabo el sector agropecuario. La iniciativa, que contempla cuatro años de ejecución, tiene como objetivo incentivar a los productores de café para que renueven plantaciones, aumenten los rendimientos de su producción y puedan mejorar sus ingresos. Mediante la iniciativa, se vieron beneficiados productores de café en los distritos de Platanares, Pejiballe, Daniel Flores y San Pedro, todos del territorio rural en el Valle del General. A ellos, se les entregó un almácigo de café e insumos agrícolas para el establecimiento de plantaciones nuevas, así como para el mantenimiento de plantaciones ya establecidas. Durante la gira por la región Brunca, se realizó una visita por parte del presidente del INDER a varias plantaciones en esta zona, con el fin de corroborar la implementación del proyecto y conocer los avances. La visita contó con la presencia del alcalde generaleño. Parte de las estrategias que estamos impulsando, evidentemente, es que el cerro no siga siendo un obstáculo para el desarrollo. No tenemos que ver siempre hacia el área metropolitana para crecer, hay que ver hacia el sur. Y evidentemente, de alguna manera, mucha de la dinámica que la región Brunca requiere debe salir propiamente desde acá. De las 101 familias beneficiadas, 58 son atendidas en el marco de la estrategia denominada Puente Agro, que en la actualidad se está trabajando en los distritos de Pejiballe y Platanares, donde tiene domicilio la Asociación de Caficultores que realizó gestiones para que se les brindara el aporte a sus asociados. Gracias.